En el último video de la serie sobre los pilares de DEGIS II, discutiremos la dimensión. ¿Cuándo? El periodo. El periodo es un factor significativo cuando estás recopilando datos, analizando datos a lo largo del tiempo o creando informes periódicos, como informes agregados mensuales, trimestrales o anuales. Repasemos nuestro ejemplo de nuevos casos de malaria notificados en el Centro de Salud de Namchala. Vemos que esos casos fueron reportados para el periodo de octubre de 2020. Ese es un ejemplo muy simple de un periodo para la recopilación de datos agregados. En el contexto del análisis de datos en DEGIS II, los periodos se pueden combinar de muchas maneras y la forma en que los uses depende en gran medida del tipo de información que estés buscando. Puedes obtener números agregados para un periodo específico, como octubre de 2020, la tendencia de mes a mes o la tendencia anual. Por ejemplo, podríamos estar interesados en los datos de malaria de este establecimiento presentados mensualmente durante el último año para analizar las tendencias. O tal vez nos interesen los datos agregados anuales de malaria para el periodo 2016 a 2020. Anualmente desde 2016 a 2020 y mensualmente durante el año pasado. Son ejemplos de periodos en DEGIS II. Observa que la primera parte, anualmente o mensualmente, se refiere a la frecuencia con la que te gustaría mostrar los datos. La segunda parte, el año pasado, o de 2016 a 2020, se refiere al periodo de tiempo general para el que te gustaría agregar los datos. Para el análisis de datos en DEGIS II, cualquier periodo será una combinación de esos dos componentes, frecuencia y periodo de tiempo. En el caso de los datos agregados, los periodos disponibles para analizar tus datos dependen del periodo predefinido en el que se recopilan los mismos. Esto a su vez depende del calendario de informes del programa de salud determinado, el cual puede requerir reportes semanales, mensuales, trimestrales o anuales, entre otros. Estos periodos se pueden configurar para todos los datos recopilados. Por ejemplo, si el elemento de datos, nuevos casos de malaria, se recopila mensualmente, podemos mostrar estos datos para cada mes que se recopile o podemos sumar estos datos para mostrarlos por trimestre, por semestre o anualmente. Sin embargo, no podríamos mostrar estos datos mensuales por semana, ya que el nivel más bajo de recolección es por mes. Por tanto, no se pueden desglosar más allá. DEGIS II admite dos tipos de periodos al analizar o revisar sus datos, periodos fijos y periodos relativos. Octubre de 2020 o los años de 2016 a 2020 son ejemplos de periodos fijos, lo que significa que se refieren a un periodo de tiempo definido. DEGIS II también admite periodos relativos, como el año pasado, el mes pasado y este trimestre. Estos se definen en relación a la fecha en que se realiza el análisis. En algunos casos, los periodos fijos y relativos se refieren al mismo lapso de tiempo. Por ejemplo, si el año en curso es 2021, entonces tanto el periodo fijo año 2020 como el periodo relativo año pasado se refieren al mismo lapso de tiempo. La diferencia clave es que un periodo fijo no se actualiza automáticamente con el tiempo para un elemento de análisis, mientras que el periodo relativo se actualizará automáticamente con nuevos datos a lo largo del tiempo en relación con la fecha actual. Al crear recursos analíticos en DEGIS II, es posible hacer uso de esta funcionalidad. Los periodos relativos pueden ser útiles si quieres diseñar un informe mensual que se pueda reutilizar todos los meses sin tener que cambiar manualmente el informe para restablecer el periodo al mes correcto. En resumen, hemos aprendido que el periodo es la dimensión de tiempo en DEGIS II, tanto para la recopilación de datos como para el análisis de datos. Los periodos dentro de DEGIS II consisten de una combinación de frecuencia como mensual y anual, y un marco de tiempo como 2020, de 2016 a 2020, y los últimos seis meses. La frecuencia establecida para la recopilación de los datos determina el nivel de detalle más bajo que se puede obtener en el análisis de datos. Si bien la captura de datos agregados utiliza solo periodos fijos, en el análisis de datos se utilizan dos tipos de periodos, fijos y relativos. A diferencia de los periodos fijos, que no se actualizan automáticamente con el tiempo, los periodos relativos se actualizarán automáticamente a lo largo del tiempo en función de la fecha actual de análisis.